Muy buenas noches, muy buenas noches amigos y amigas de este mi canal en YouTube, Rituales, Coraciones y Secretos Mágicos. Muy buenas noches. Me han pedido un trabajo para endulzar a una persona y para que esté unida a una familia. Les pido por favor que aquellos y aquellas personas que pidan un trabajo, al menos a mí, al menos a mí, que crean en estos trabajos, que crean, que tengan mucha fe, que tengan mucha fe. No puede venir a mí una persona que tiene un problema y cree que lo va a solucionar de la noche a la mañana con un trabajo específico, ¿vale? Con un trabajo de esto. No se soluciona todo. Y tienes que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Más a más, conmigo porque yo no tengo al teléfono a disposición de cualquier duda, pregunta. Por eso siempre le digo, ¿estás segura? ¿Qué quieres hacer? Y cuando yo ya siento a la persona que tiene estas características de una persona que va a dudar de mí, va a dudar del trabajo, de la efectividad, pues simplemente le digo, miren, voy a nadar contra corriente, no voy a hacerte el trabajo. Lo siento, no voy a hacerte el trabajo. Primero por salud mental, porque hay mucha gente que pregunta y repregunta y recontra pregunta. Mis trabajos no hacen daño a nadie. Mis trabajos no hacen daño a nadie. Solamente si es que me lo piden, se hace un trabajo específico para eso. Pero, pero, estos trabajos, por ejemplo, quiero que esta persona esté unida a mí y venga a mí, pues bienvenido sea. Ahí sí, la persona regresa, la persona, y solamente se fijará en ti y qué sé yo. ¿Vale? Lo primero que voy a hacer es dibujar aquí un corazón. Hi, este es tu trabajo. Hi, este es tu trabajo. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos. Empezamos. Presten mucha atención. Tengo aquí lenteja, tengo azúcar, tengo un frasco reciclado con tapa, tengo un frasco pequeño reciclado también con tapa, tengo una vela rosada, tengo miel canela, tengo tierra de flores, no es tierra de cementerio, tengo leche, tengo agua, tengo hoja de laurel y tengo agujas o alfileres y cada trabajo se hace con cuchara de madera. No puedes poner metal o plástico. ¿Por qué? Porque interfiere en todos los trabajos que hacemos. Tengo aguja e hilo rojo, ¿vale? Yo tengo que hacer un corazón aquí, un corazón aquí y trabajaremos todo con tinta roja, con todo lo que pinte en este color, en rojo. Hacemos un corazón y colocamos el nombre de la persona, el nombre, el nombre, el nombre. R, el nombre, C, el nombre. Ahí colocamos el nombre, solo las iniciales del nombre o los nombres. Entonces, esparcimos canela, ¿vale? Esparcimos canela, no vamos a frotar nada y vamos a colocar una gota de miel, miren. Una simple gota de miel, miren, la primera gota que caiga de miel. Cualquier tipo de miel, ahí está la gotita, ahí está la gotita de miel. Y vamos a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar en esta persona. A pensar, a pensar, a pensar en esta persona. Le vamos a arrancar los bordes, le vamos a arrancar los bordes del papel. Le vamos a arrancar los bordes del papel y al tocar el papel, como lo vamos a hacer con mucha delicadeza, al arrancar los bordes del papel, el trabajo se estará cargando de nuestra energía. Estamos pidiendo que esta persona esté más tranquila, esté más dulce, esté más relajada. Hay que entender que hay procesos en los divorcios, en las separaciones, donde la forma de idolatrar a un padre, a una madre, se expresa en el menosprecio, en las malas reacciones, más a más de los adolescentes. Entonces, como quiero que vengan cosas buenas para esta persona, la doblo hacia mí, en números impares. Yo doblo en tres porque es mi número cabalístico, mi número. Tú puedes doblar en uno, tres, cinco, siete. Aquellos y aquellas que copian mis trabajos no saben por qué se doblan tres. Dos, siempre mirando a uno, siempre mirando a uno, tres. Aquí tenemos el nombre de esta persona que vamos a endulzar. Lo dicho, es un poco de agua en un frasco reciclado. Es un poco de agua. Los frascos tienen que tener tapa. Un poco de leche. Me tiembla la mano, no sé por qué. Tienes mucho nervio, Jai. Tienes mucho nervio de enfrentarte a esta persona. Tienes mucho nervio. Uy, me hace temblar la mano. Como si estuviera con Perkinson. Y también dejamos caer una gota de miel a este trabajo. Miren, ¿ah? Poco. Una gota. Canela molida o en polvo, como le llamen en tu país, no puede ir una rama. Y azúcar, miren, azúcar. Yo tengo todo lo que hay aquí, está en mi cocina. ¿Qué quise demostrar al principio de todo esto? Que todo se puede conseguir con las cosas que tenemos en la cocina. En este, en esta vela rosada, el poder de la llama de la vela rosada es que la vela y su luz de la vela rosada está mucha paciencia, da mucha tranquilidad, da mucha armonía. Solo la inicial de uno de sus nombres. Solo la inicial de uno de sus nombres. Aquí está tallada y vamos a proceder a encenderla siempre con otra acerilla. En este trabajo, por favor, guíense de lo que hago porque tengo cerrados los comentarios. Esto es para endulzar a una persona. Ya si tú ves que tienes un frasco más grande y solo quieres endulzar a una persona para que esté calma, tranquila, relajada, fuera enojo, fuera envidia, odio, todo lo que se pueda llamar. Entonces, haz este trabajo separado que yo estoy haciendo. Bien, he sellado y agito. Agito, agito. Luego de agitar, giro en sentido contrario a las agujas del reloj. Agito. En sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué? Porque queremos retroceder el tiempo donde la persona era feliz, feliz, feliz. En este trabajo de endulzamiento vamos a poner el corazón de esta persona. El corazón de esta persona. Volvemos a sellar bien sellado, aunque después para la hora de tirarlo. Ese trabajo lo puedes hacer cualquier día y cualquier hora para cualquier persona. Familia, amigos, hermanos. Aquellas personas que cuando digo cualquier persona, escribo como título, cualquier persona me pregunta, puede servir para mi ex enamorada y tu ex enamorada que es una marciana. Por favor, tener mucho tino a la hora de escribirme porque yo no pierdo el tiempo. Ahora sí, volvemos a agitar como si fuera una coctelera. Ahora, recordar, ponemos todos los ingredientes y agitamos como si fuera una coctelera. Luego de haber agitado un poco, giramos en sentido contrario. Luego agitamos como si fuera una coctelera y lo dejamos por un lado. Ahora sí, vámonos al otro trabajo. El otro trabajo es el de unir a una familia. El de unir a una familia. Todo trabajo mío tiene un precio, por favor. Por aquellas y aquellas personas, aquellos y aquellas que me escriben, soy su suscriptora de toda la vida, ayúdeme. Yo no puedo ayudar porque me encuentro en un periodo de mi salud jodida. Y estos trabajos te comen tu energía, te comen tu energía. Y este es un trabajo de endulzamiento. En sí es un trabajo de endulzamiento. Vamos a usar cuchara de madera para el azúcar. Cuchara de madera para el azúcar. Cuchara de madera para el azúcar. No le puedo dar 100 gramos de azúcar, no. Porque esto no es cocina. Estos son los simbolismos que se utilizan para nuestros trabajos. Para nuestros trabajos. Yo veo que hay compañeros, compañeras que hacen estos videos para YouTube y llenan el frasco. Un frasco para un trabajo de miel. Supongo que después sacan el papel y se siguen comiendo la miel. Porque para los trabajos, aseguro, os aseguro que no se necesita tanta cosa. ¿Ok? No se necesita tanta cosa. Bien, hemos mezclado el trabajo del endulzamiento. Por un lado. Por un lado. Miren la llama que tiene. La persona a la que le estoy trabajando, o sea, a la niña, tiene mucha energía, mucha rabia, mucha cólera. Miren, miren, miren. Cuando hace clac, 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 clac. Mucha energía, mucha rabia, mucha cólera. Además, esa niña está actuando por celos, por celos, por celos, por celos. Así que, Jai, recuerda una cosa, Jai. Ella tiene una madre y su enojo es por su padre. Ella tiene una madre y su enojo es por su padre. Cualquier psicólogo te va a decir cuáles son las reacciones de una niña cuando ve que su padre está con otra persona. Su imagen cambia, sus problemas psicológicos, emocionales cambian. Bien, giramos en sentido contrario a las agujas del reloj y lo dejamos a un lado. Mucha energía tiene esta niña, mucha cólera, mucha envidia, mucho sufrimiento. Bien, tengo tres pedazos de papel, son tres personas. En uno vamos a dibujar siempre con tinta roja, siempre con tinta roja, como te salga, como te salga. No somos grandes pintores ni grandes dibujantes, como te salga. El dibujo de un muñeco tiene que tener corazón, tiene que tener ojo, nariz y boca, como te salga. Y aquí vamos a colocar la letra de la inicial. Y ahora nos vamos al otro dibujo. Recordar que son dos mujeres, un camino. Mentira, dos mujeres y un hombre. ¿Vale? Su corazón a la altura del corazón. Sus ojos, su nariz, su boca. Y la inicial de su nombre. Ay, me salió la boca, sí. Y ya hay, esa niña te hace muecas, ¿no? Esa niña te hace muecas. Tienes que entender que es un proceso, que es un proceso. Tú cumple con atenderla, cumple con tratarla bien. Y con el tiempo verás que habrá mejores resultados. Ya hay. Aquí es la jota. Aquí el corazón. Le pongo por otro lado el corazón. Tucutún, Tucutún, Tucutún. Y la boca. Bien. Ahora sí, vamos a romper los bordes del papel. Para quitar la energía de quien haya tocado el papel, comprado, revisado. Yo cuando compro un cuaderno, porque estas son hojas de cuaderno. Yo cuando compro un cuaderno, reviso que esté completa las hojas, que sean blancas completas. Porque hay cuadriculado y rayado. Se trabaja con hojas blancas. Se trabaja con hojas blancas. Mi nombre es Luis, más 34640302323. Siempre lo tengo que decir para aquellos que me roban el video. Y ustedes saben que en TikTok uno quiere denunciar y termina denunciado. Así que para aquellos que mi única cuenta en TikTok es arrobajoselo-bajo, arrobajoselo-8-bajo. No tengo otra. Así que si ustedes me ven en otra cuenta de TikTok, quejense. Quejense con quien tenga que quejarse. Pero no se dejen engañar. No se dejen estafar. Yo vivo en Europa. Yo cobro en euros. Yo vivo en Europa. Yo cobro en euros. Acá está la primera muñeca. Aquí está él. Hi. Aquí está él. Mis trabajos tardan en subir a YouTube. Así que tenerle paciencia. Mi teléfono. El que le doy en más 34640302323. Lo enciendo. Lo enciendo cuando tengo que entregar trabajos y o recibir trabajos. No está abierto las 24 horas del día. Por eso no recibo llamadas. Yo entiendo que hay gente que me llama pensando que le voy a solucionar la vida. No. Ya cuando la persona tiene dudas, prefiero no hacerle el trabajo. Primero, hay mucha gente de Latinoamérica que no va a poder pagar lo que yo cobro. Porque nuestras monedas están muy mal. Económicamente hablando, están muy mal. Y entonces sería pues engañarles con el precio. Ahora, hay mucha gente que cree que le voy a hacer el trabajo y mañana. O hay gente que le explico todo. Se queda más de media hora conmigo escribiéndole y yo contestándole para que después me termine a volver a decir. Oiga, este, el trabajo, ¿cuál es la fecha más o menos aproximada? Ahora, entonces yo no les quiero mentir, no les quiero mentir, pero me han hecho perder tanto tiempo porque tengo tanta gente para contestar y no tengo, no tengo, no tengo lo suficientemente tiempo, no tengo capacidad. Yo no tengo paciencia, yo no soy maestro, soy un periodista y que sabe, tengo habilidades de esto, pero yo no te puedo decir. Cuanto más desesperado estés por un trabajo, más haces que el trabajo se demore por caprichos, ¿vale? Por capricho, por capricho. Entonces, tenle paciencia, olvídate, ponte a hacer otra cosa, ponte a tejer, a destejer, a coser, a trabajar, a buscar más hombres, más mujeres, porque en la vida hay más. El problema es cuando crees que ese es el único amor de tu vida y tienes que entender por qué, que por algo te dejó, por terceros o por te dejó porque no le gustas, eres fea o eres feo, ¿vale? Aquí están las dos personas, aquí estás, hi, aquí está tu marido y aquí está la niña, ¿vale? A los tres, a los tres le tengo que esparcir canela por encima, básicamente es en las caras, en las caras y por el corazón y el nombre, de esta manera, de esta manera, mira. Y luego sobas, cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, corazón, nombre, corazón, nombre, corazón, nombre, corazón, nombre. Y el resto de la canela pinta nuestro cuerpo entero en canela. ¿Por qué en Canela? Porque la endulza, las trabaja para bien. Mira, es la una de la mañana, una y media, y es la hora de lavar la ropa. Cara, corazón, cara, corazón, cara, corazón, 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 nombre. Cara, corazón, cara, corazón, corazón, nombre. Cara, corazón, cara, corazón, corazón, nombre. recordar mi teléfono más 34 6 40 30 23 23 es sólo para trabajo y se me abrió la puerta se me abrió una puerta de la lavandería la escucha ahorita la escuchado ahorita clarito en cara corazón cara corazón cara corazón y se esparce la canela por todo el cuerpo la canela sirve para atraer las cosas que estamos pidiendo para los decretos entonces vamos a soltar toda esta canela que está aquí sobre la mesa para que se junte con la que ha caído y vamos a coger la parte de la espalda vamos a sobrar con esta canela que se ha caído sobre espalda una cosa que les voy a decir todo trabajo tiene que ir sobre material como madera esto es madera no puede ir sobre un plástico sobre adornos y toda esa gente que se mata haciendo cosas aquí colocando no necesitan tanto señores eso es para llamar la atención pero aquí no se necesita llamar la atención por favor por favor por favor bien aquí estás tú hay aquí está tu esposo aquí está la niña entonces voy a coger la vela que hemos puesto para juntar corazón con el corazón de la niña y corazón con el corazón del padre con la misma vela rosada porque la vela rosada ya lo dije trae la paz la armonía está dedicada al amor está dedicada al amor como verán he juntado a los padres con la niña adentro y es el momento de usar el hilo rojo rojo amor y vamos a atravesar corazones y vamos a darle una puntada una puntada cogemos aquí aprendí a coser a para que no se me escape lo cogemos y tenemos que hacer una cruz una cruz en la costura en el corazón y tenemos que lograr haciendo esto que se crucen los hilos básicamente es como una especie de amarre porque estamos pidiendo la unión la unión la unión de esta familia para bien tienen que tener paciencia no me vayan a llamar mañana y decir no veo nada no no siento nada no las emociones no se ven las emociones se perciben entonces tú tienes que estar con los ojos abiertos para ver algún cambio pero tienes que darle tiempo aquí ven que hay una cruz una cruz más que una cruz es un cruce de hilo entonces esto lo guardamos y esto lo vamos a sellar esta costura que ves aquí la vamos a sellar con la cera de la vela rosada la luz de la vela rosada y vamos cargando un poco de energía abrimos cerramos abrimos cerramos decreto que estas tres personas se junten en amor paz y armonía decreto que estas tres personas se junten en amor paz y armonía decreto que estas tres personas se junten en amor paz y armonía que sea señor calma 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 esta niña calma calma esta niña calma y vamos a usar una aguja de aguja o alfilera y vamos a unir vamos a unir a estas tres personas desde el corazón ahí está este trabajo recordar que aquí tenemos nuestro trabajo de endulzamiento cualquier persona hace esto vale de endulzamiento hace esto me voy a tapar la miel porque vamos a trabajar con la tierra vamos a trabajar con la tierra y ya saben que es tierra de jardín no es tierra de más de tierra comprada para jardín vamos a caer un poco esta tierra y porque la tierra y porque usa la tierra porque mira este es el agua con el que vamos a regar una planta y la planta va a ser nuestras lentejas vale cuántas personas son tres cuántas lentejas tengo que usar tres ven que se va humedeciendo se va humedeciendo la tierra luego se siente se sienta se sienta se siente es cuando baja y qué es lo que queremos sembrar sembrar amor sembrar dulzura sembrar lo que una familia quiere necesita amor dulzura solo necesito tres lentejas tres lentejas tres lentejas y las vamos a sobar cada una que representará a cada un miembro de esa familia si son cinco serán cinco vale yo mis trabajos los hago por lo general con dos personas esta es una excepción porque le he descrito a la persona que trabajo voy a hacer pero no vayan a pedir mi amigo volvieron a escuchar la puerta no me vayan a pedir juntar a diez personas por el mismo precio porque ustedes ustedes a veces también son muy vivos y yo no tengo para gastar energías ahí lo único que he sentido es una persona muy dulce muy noble en él he sentido en ti hija hay una persona muy temerosa muy muy temerosa tu tu parto va a ser muy bonito tu parto va a ser muy bonito y la llama anuncia que esta niña es muy encendida está muy encendida tiene el ego muy arriba muy arriba sabe como como manipular pero esto se va a calmar poco a poco vale yo te siembro yo te siembro yo te siembro yo te siembro para que para que crezca todo lo que estamos decretando que es el amor y vamos a regar con leche con leche con leche yo tengo que tener lo mínimo tres días y tres noches ha habido momentos en los que yo ido al parque a dejar y créanme que esto lo que he sembrado ha germinado en muy poco tiempo me he preocupado en hacer un huequito para que todo esté bien no aquí están ustedes los coloco a los tres de pie porque necesito que ustedes estén felices necesito que ustedes estén felices entonces yo al trabajo lo voy a soplar para que todos estén correctamente y los voy a colocar en este trabajo de sembrado para la familia vale he cerrado a medias he sembrado a medias porque quiero que el triunfo llegue pronto lo más pronto posible que vamos a decretar en esta hojita de laurel que el triunfo tiene que llegar el triunfo tiene que llegar a esta familia la vela rosada nos acompaña nada más nos acompaña por favor tener paciencia porque hay gente que me dice ya le pagué ya le hice todo y no me mande el vídeo no me metan presión porque yo tengo un carácter muy jodido muy jodido vale vengan a mí relajaditas tranquilitas con ganas de que el trabajo fluya porque si vienen así altaneras me malogran el trabajo entonces abrimos el frasco y vamos a dejar caer las cenizas de la hoja de laurel a la cual estamos pidiendo el éxito de todo esto va a ir bien porque se ha quemado completamente cierro herméticamente hi aquí está tu trabajo tres días tres noches conmigo al cuarto día lo tengo que abrir y tirar todo el contenido en área verde vale estoy esperando que el humo de aquí se salga que se termine de apagar esto en área verde y esto tengo que abrirlo también en área verde pero este trabajo se mete aquí ahí está el endulzamiento de esa niña y la unión familiar para que todos estén juntos está en todo este frasco mil gracias por creer en mí por favor creer en la magia no venir porque tuvo el problema y cree que si Dios no se lo solucionó nosotros se lo vamos a solucionar yo hablo por mí el resto no me interesa lo único que les pido es que no vayan a la gente no vayan a llamar a alguien con la desesperación porque si quiero que venga de rodillas si te lo vamos a hacer quiero que venga desesperada pidiéndome perdón si lo vamos a hacer la gente viene como tenga que venir pero si me dices que venga de blanco y que me traiga en caballo blanco y me pida no pidan peras al olmo esto es magia no es no les quiero mentir vale si ustedes me preguntan cuánto cuánto dará resultado mañana no va a ser ni pasado ni de acá tres meses tenle paciencia vivan su vida en tranquilidad vivan su vida en tranquilidad mi nombre es Luis más 34 6 40 30 23 23 esta es mi mesa esta es mi mano y esta es mi voz si tú escuchas mi voz en otro trabajo que no sea el mío denúncialo porque serás parte cómplice de toda esa gente que viene haciendo dinero con mis ideas con mis trabajos y con mi trayectoria hasta pronto bendiciones